MIGUELITO VALDEZ Residió en uno de los barrios de mayor concentración de pobreza, Cayo Hueso. A los 13 años ya trabajaba como mecánico de automóviles, mientras hacía lo posible por ser boxeador y músico. Llegó incluso a pelear como peso welter, aunque, evidentemente, no tuvo demasiado éxito. Sí en la música. Uno de sus ídolos era José Mojica, el tenor mexicano, que en Cuba era entonces muy famoso. Miguelito integró pronto el sexteto Jóvenes del Cayo, comenzando una trayectoria que lo relacionó con varias agrupaciones musicales de su país. Tocaba varios instrumentos, la guitarra, el tres, el contrabajo, las maracas, y con el apoyo económico de su madre, perfeccionó su técnica con la guitarra. En 1933 viajó a Panamá para actuar en los carnavales, y finalizado ese contrato, permaneció en dicho país. Trabajó con la orquesta Hermanos Castro hasta 1936, cuando se fundó la Orquesta Casino de la Playa, en la que se integró hasta 1939. En abril de 1940, Miguelito Valdés se radica a New Jersey para, más tarde, ir a Nueva York, donde se une a la Orquesta de Xavier Cugat, debutando en el Hotel Waldorf Astoria. Diferencias con el director de la orquesta lo llevaron a integrarse en la de Machito y sus afrocubanos. Fue tal el volumen de trabajo que en 1945 Miguelito Valdés se quedó afónico. A pesar de la oposición de los médicos, que no le concedían ningún futuro, Valdés consiguió recuperarse. En 1951 grabó con la Orquesta de Noro Morales, y ese mismo año lo hizo también con la Sonora Matancera. Fue uno de los cantantes hispanos mejor pagados de Nueva York en los años 50. Falleció de un infarto mientras cantaba en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en Bogotá. En la madrugada del 9 de noviembre de 1978. Ophelia tenía un platito que era de lo más gracioso, y a Rafael el goloso se lo prestó un momentito. ¿Y qué pasó? Que se rompió. Ophelia con gran cuidado a su platito arregoló, y pauchó engolocinado en el platito comió. Y qué pasó, que se rompió. Ophelia no hay que contar, los gritó, puso en el cielo, y pauchó al caballero. Le lo tuvo que pagar, le tumba el manco. Por lo que acabo de explicar, como bien se puede ver. Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael. Le tumba el manco, Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael. Ese plato estaba roto, que lo pague el justicia. Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael. En el platito de Ophelia, yo también quiero comer. Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael. Ese plato estaba roto, eso sí no puede ser. Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael. Y Rafael Orquí lo rompió, que lo pague Rafael. Pancho tuvo que pagar, lo que rompió Rafael. Chau! Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay. Encontrarás el enlace al disco en la descripción.